Hola que tal gente Hola que tal gente Acá otro, otro video nuevo Disculpen pero Les digo una cosa Si Me he retrasado demasiado En no hacer muchos videos como estos Pero ahora estoy aumentando Bueno, ya comencé la partidita Oh Estos vi pero no No quiero hacerlo porque Mira cuanta plata vale Ni en pedo Mira Otra vez en el juego de Que ya saben el juego De siempre El mismo juego Divertido de War Robots Tenemos 500 Estas son las recompensas cuando jugamos un juego Las tirarias Captura una baliza En una única batalla No 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 Porque así no Así no se escucha Así no se escucha esto Porque a mi no me gusta escuchar mucho esto Siempre Siempre las recompensas Tienes que hacerlas con un Ya saben Con un video En este juego Pero por lo menos quiero algo Positivo Que es súper divertido Qué bonito Yauuuu 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 Mi canon se llama Desimpresiones Se llama igual como De mi De mi De mi lugar de trabajo Pero por lo menos Esto es lindo, 300 Pero cuánta plata tengo Tengo mucha plata Plata este material Así, re duro Muy bien, acá tenemos todo Como la última vez Todo intacto Vamos, acá tenemos configuración Renombrar Ah, me olvidé de esto Acá tenemos acá para poner nuestro nombre Voy a decir una cosa Mi nombre no va a ser Todo así, todo completo Va a ser para que me reconozcan Y sea una agravación corta F.L. Fernández López Renombrar Ahí tengo Ajá Vamos a volver Vamos a la batalla o acá Adquirir Cuánta plata tengo Ahora tengo mucha plata En este instante Es muy raro Cuánta plata voy a conseguir hoy Un millón Un millón Bueno Bueno, espero un segundito que voy a cortar Vale, ya volví Ahora vamos a seguir con Vamos a la batalla Vamos a la batalla Que buena Que buen fondo este El arma definitiva Como lo dije en el otro video La batalla comienza En 3, 2, 1 La batalla comienza Ahora Este juego me hace muchos recuerdos Si vamos por acá podemos Programación del jue Programando Programando Personajes Apuntando Objetivo Objetivo Localizado Ahí viene ¡Misiles apuntados! Oh, muere Muere Va a caer Tu amiguito Va a caer Amiguito Quiero hacer un doble kill Oh, gracias amigo No puedo hacer un doble kill Apu Campiendo Toma ¡Pum! ¡Lady! Lo llamo Logro Te estoy cambiando Tu campo Toma 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 ¿Dónde estás enemigo? Oh Ya habíamos ganado La batalla Ay Me parece que Tengo demasiada Adrenalina Tengo adrenalina Para los juegos Me decía Me decía mi papá Que cuando era Cuando era un niño Cuando era un niño Así chiquitito Me dio un teléfono Y ya sabía utilizarlo Ya sabía Ya instalaba fuego Y un montón de cosas Wow Impresionante Vamos a ver acá Diarias Adquirir 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 Aquí ¿Qué? ¿Qué? Ahora con tu ¡Cuál dios! ¡Cuál chavo! ¿Cuánta plata tengo? Plata de Ya saben Plata del juego No tengo plata En la vida real Bien Comienza la batalla En 3 2 1 La batalla Comienza Ahora en este instante Todo jugador Empiece la batalla Antes que lo revienten O Pelea O Muere ¿Es en serio? No Yo me toco Yo me toco No Ya me matan Me matan Me matan Me matan Si tienen un arma Igual como La tengo acá Si la dejan presionado Va a empezar a disparar Más rápido Y más rápido Más rápido Y más rápido Me quedé sin energía Corre Corre Que no te den 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 ¡Metrelladora! No 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 me matan Me matan Me matan Salto de Salto de 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 Super Mario Y la cabeza Y la cabeza de Bribar Bribar Ah ya no Bribar 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 YAHU YAHU GRANDPIR SOY UN COMP CHAMPION YAHU 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 Después de esta partidita Les voy a mostrar otro juego Que yo tengo acá Es parecido a este Pero no No Tan tan Daño infligido Treinta 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 y seis mil Ciento veinte ¿Cuántas eliminaciones? Cuatro eliminaciones Balizas capturadas ¿Cero? Ah Yo Punto de honor Doscientos treinta y uno Vaya Cuanto honor Jeje Una Una oferta Pero no quiero gastar dinero En la vida real Eh ¿Qué pasó? Que se volvió todo borroso Ah A ver Ha subido el nivel Ajá Novedad del juego Una interfaz Los robots Adiós Adiós Dash Ah Ya Ya sé cuál es esta habilidad Esta habilidad es como que te mueves súper rápido Tiempo de recarga Diez segundos Eh Uh Ah Tiratinata Es una arma Alcance Trecientos metros Tiempo de recarga Quince Ah ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tarda? Por Dios ¿Qué? Tiempo final del evento Ajá La Sí Ver Expo De Icarus Ya está aquí Descubre la entrega especial A partir de Nueva Arena A ver Entrega especial ¿Qué será esto? Eh Tengo cien Vamos a ver A ver A ver ¿Qué tiene? A ver ¿Qué tiene? ¡Ah! ¡Wow! Impresionante Pero ya no tengo dinero Ya no tengo Halcones Alconectos Ven Porque tienen dibujo De halcón ¿Y esto? A ver Adquirir Suscribirse Para un segundito Uh Para Me suscribo Yo me suscribo En otra En otra Wow Bien Vamos otra vez A la partida Es medio No tenemos ¿What? Ah Es Es la misma Vamos a poner Ponernos Diez segundos Tarde La otra Tarda Diez segundos No tenemos Brazos ¿Qué pasa? Tienda ¿Y este? Ah Doscientos Oh Me compro Nueva Máquina ¡Yuhuu! Es Diablo Chango Esta Es la misma Máquina De satanás Equipar Está corto La otra La que tenía Antes Equipada ¿Cuánto Tardaba En cargar? Diez segundos Es la que tengo Equipada Y la anterior Diez Volvemos A donde Estábamos Spirra La dejo Equipada Porque es Muy buena Además Que era Unos Tremendos Disparos Que no te Imaginas Que va a decir ¡Wow! ¡Qué disparote! Bueno Sigamos Con la partidita Vamos a ir A la oferta Ok Magmú Esta máquina Esto ¡Wow! Pero me van a Me van a Pedir dinero Vamos A la batalla Yo tengo Una nueva Máquina Ya Comprada La comienza La batalla Comienza En Tres Dos Uno Elita Es un Arma de guerra Es Hora De batalla Wow Va bastante Rápida Con razón Algunos Eran más Rápidos Que yo Adiós 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 Activando Habilidades Disparo Tridiligido Tú no te llevas Nada De aquí Güey Tú no te llevas Nada Tú Tampoco Oh Otro enemigo Tridiligido Wow Qué rápido Por dios Quiero tener Una de esas Ametrallador En algún momento Vamos por acá Este terreno Sí que Da miedo Toma una bandera Para mí Mía Mía Y nada más Mía Disparo Tridiligido Una bandera Tomada Por mí Ahora me va Seguramente Ahora tengo Una Un enemigo Quiere hacer Un kill Por lo menos Activando Disparos En tres Dos Uno Ah Este se está Protegiendo Por un techo Ven acá 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 ¿Qué está Está haciendo Un burro Ah Me quieres atacar Además Que te oculta Toma 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 ¡Al fin! Uy, qué rico olor a comida Bueno, gente, hasta aquí el día de hoy Nos vemos Chao, chao